En Arequipa pidieron al gobierno central flexibilizar los mecanismos para su formalización. Señalan que tan solo el 2% de los más de 80.000 mineros que se dedican a esta actividad en la región han podido formalizarse. Han pasado más de dos años desde que el gobierno central inició la formalización de los mineros artesanales que realizan esta actividad extractiva. En Arequipa hasta la fecha solo se han logrado formalizar 1.680.000. Por lo difícil que resulta para ellos trabajar de acuerdo a ley. Hay una norma que no permite utilizar tecnología. Punto uno. No puedes trabajar si no tienes maquinaria. No se puede. A patadas no puedes explotar el cerro. ¿No es cierto? Segundo, el tema burocrático ha sido una pesadilla. Tercero, la barrera para suscribir los contratos con los titulares de concesión ha sido otra pesadilla. Porque no los puedes obligar a suscribir un contrato y en muchos de los casos los titulares de concesión piden cifras exorbitantes por su concesión. El alto índice de informalidad ha ocasionado en este sector un sinnúmero de problemas según afirmaron sus dirigentes. El poder formalizar nos afecta mucho porque crece el mercado informal que le beneficia a muchos empresarios que viven detrás de esto. Una dinamita en el mercado formal vale 0.70 céntimos, menos de un sol. En el mercado informal vale 6 a 7 soles. Calcule usted lo perjuicioso que es para nosotros estar dentro del informal. Y no solo eso, hay otros males que aquejan a nuestro sector, como por ejemplo nos detienen en diferentes sitios. En el equipo existen más de 80 mil mineros informales, los que desarrollan esta actividad de manera artesanal en diferentes provincias de la región. En Camaná tenemos algo más de, calculo que debe haber uno más de 40 mil mineros, 40 mil mineros en Camaná. En Carabelí debe haber así unos 20, 25, en Condesullos igual. Dilson Flores, presidente de la Asociación de Pequeños Productores de Mineros Artesanales, indicó que se ha conversado con representantes de industrias internacionales para incluir en el proceso de extracción tecnología que permita el cuidado del medio ambiente.